La nostalgia está de moda y Konami no se puede quedar atrás. El día de hoy vamos a repasar los ratios de su próximo producto, Hiden Arsenal capítulo 1. Así es que, comenzamos. Uy, yey, un box. Los datos para obtener los ratios que les voy a mostrar vienen de estos 7 videos de cada uno de estos 7 canales que estoy mostrando. Antes de pasar a los ratios hay que conocer un poco mejor el producto. Estas cajitas traen solamente dos sobres, un dado y una tarjeta promo. Y cada uno de estos sobres tiene 3 ultra raras, 15 comunes y una común con la tecnología de Dual Terminal. Igual las ultra raras tienen esa tecnología, entonces si ya vieron alguno de estos videos es una rareza un poco peculiar. Y hablando de la colección, está formada por 7 secretas, 32 ultra raras y 139 cartas comunes. Y pues vamos a pasar ya con los ratios de lo que son las cartas secretas. Entonces ahorita como están ordenadas, como las van a ver, es de las que les van a salir más a las que les van a salir menos. Por ejemplo, Armored Dragon de Armored Dragon les va a salir muchísimo. Está saliendo uno cada aproximadamente 10 sobres. Después viene lo que es Armored Arm y Pile Armed Dragon. Estos tienen el mismo ratio de uno cada 11 sobres, perdón. Después viene lo que es Deep Sea Repetitur y Dragonity Gizarme con un ratio de uno cada 14 sobres. Y pues bueno, ya pasando a lo que es Fórmula Synchron casi al final, uno cada 16 sobres. Y el que sí va a ser muy muy raro que les pueda salir es Power Tool Dragon que tiene un ratio de uno cada 50 sobres. Pasando a las ultra raras que van a ser fáciles de obtener, tenemos a Naturia Cherries. Esta se les va a repetir muchísimo. Después viene lo que es Fable Dragon que tiene un ratio de uno cada 7 sobres. Y Naturia Exterio y bueno, una buena noticia, Skill Drain va a ser también muy común, muy fácil de que le salga con un ratio de uno cada 8 sobres. Y después tenemos a Brionac, Dark Paladin, Dragonity Dux, Polimerización y el Red Ice Black Dragon. Con el mismo ratio de uno cada 9 sobres también van a ser fáciles de obtener o incluso ya si están carpeteando los van a ver muy seguido. Y pues bueno, la verdad es que yo creo que son muy buenas noticias. A mí me encanta Brionac, una de las cartas yo creo que voy a buscar muchísimo y pues bueno, es buena noticia de que va a salir muy fácil. Y pues bueno, ya tenemos aquí en contraste las ultras que van a ser difíciles de obtener. De lo más difícil va a ser el Blue Ice White Dragon, Cyber Dragon y la Bestia Naturia con un ratio de uno cada 12 sobres. Después viene lo que es el Aliado de la Justicia, Arma Decisiva, Dragonity Phalanx y el Mystical Space Tip Phone. Igual un ratio de 1 sobre 14 sobres, todavía un poco decente. Después viene lo que es Dragonity Knight Barca con uno cada 16 sobres y al final lo que va a ser un poco más difícil de conseguir va a ser el Dragonity Knight Guy Bulg y Myst Guru. Por último vamos a pasar a los ratios de los dados y pues la verdad no es sorpresa de que existe uno que es muy raro de que salga. De hecho ni siquiera viene anunciado en la cajita. En la cajita se supone que vienen 5 dados. Es el gris y verde, al menos lo tenemos con un ratio de 1 cada 9 sobres. El azul fuerte que es de los Aliados de la Justicia y el anaranjado es de los Flambell tiene un ratio de 1 cada 11 sobres. Y el turquesa que es de los de Barrera de Hielo, ese sí va a ser un poco más raro con un ratio de 1 cada 12 sobres. Y pues el short print de este set es el dado azul que tiene un curivo alado y este va a salir 1 cada 50 sobres. Entonces pues si les sale pues la verdad considérense afortunados. Y pues bueno ya para cerrar el video voy a poner aquí los ratios de todas las cartas del set que salieron en estos videos. Igual si consideras esta información útil te voy a invitar a que te suscribas ya que nosotros publicamos de forma constante este tipo de información. Y sobre todo si vas a adquirir este producto pues bueno también espero que sea de utilidad para tus próximas compras. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos el próximo Yuginbox.